Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que viva querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Antes de ti yo ya tenía otro querer Y te vi que te quieres porque siempre te decía Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que viva querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche y te planteé Alécate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza a día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Alécate de mí, bien nada te convenga Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coca que a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Coemio de visión, amigo de la parra Mi nave sin timón navega sin amarras El andro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coca que a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé en contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El por qué Tardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que perdone mi error Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Un arroz de palo Que me sepulcro Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos Pachitos De tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino Solo hay tristezas De nadie espero No tengo jamás un consejo No tengo jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Hay tantos veces Hay tantos veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso Llorar media vida Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso Llorar media vida Acabar por matarte Pero soy cobarde Y prefiero llorar Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo De mi querer Que rechulo es Arcelia Del rumbo guerrerense De la tierra caliente Que quiero recorrer Siguiendo mi camino Siguiendo mi camino Frente al paisaje Al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río Balsa Se alzó para volar Adiós al irse al irse Adiós al irse al irse Adiós plazo de arena Son lindas 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 sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cruzando el río Balsas, en barcos de madera, mi suspiro se va Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas a Huetamo, Michoacán Ahí cerquita tienes tu lindo Guayameo, lugar de soñación Juntito de la sierra la Providencia quiso hacer un paraíso de toda la región Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa, ella hasta Juchitlá San Miguel Totolapa, de ti ya me despido Cantando este corrido, vuelvo a la capital Ciraldarón Ciraldarón Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente Tierra donde hay gente de mucho corazón Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme y arrancarme a los clavos de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andaras? Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra Ya no juegues con mi honra Paloma negra Paloma negra Paloma negra, eres la causa de mi pena Paloma negra, eres la causa de mi pena Por tu cuenta Las barranas Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es por ti yo no voy a detenerte Los amores harán fuerza y no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te mereces si no tienes sentimiento Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por ver en tu libro de recuerdo Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tu serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día te extrañaras mi cariño Solo por ver en tu libro de recuerdo ¡Song! 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Ella piensa que si volviera a nacer Le daba una traición y un gran cumplir Por eso quisiera hallogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Y mientras iba no dejar de beber Hasta que encuentre bailadita en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar nadie Y si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Sigue tomando por canteragos pa' los machos Porque el amor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la carril Que no me ahogaba para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcle allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarme un labio rojo Si yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarme un labio rojo Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Ya me canso Tengo miedo de llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Barrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la causa De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lástima El corazón Aquella belleza tuya Que le ha pasado ¿A dónde estás? Y el tiempo que no perdona Ha derrotado Tu vanidad Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara Ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca La de perder Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te hablé Y no me importó Bastante De mi cariño Te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara Tu cara Y esa mañanita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca La de perder Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle Quiero cantarle a Guerrero Tierras que por donde voy Encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo También en Paso Moreno Brindo respetos Brindo respetos a igual Una de nuestra bandera Una vez pase por Tazco Mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En Buena Vista de Cuellas Ya me paseé por Vizuco Poloncingo y Tlalbalá Bonito Estepe, Cuacuilco Tuxpan y Mañanalán Santa Teresa y Río Balsas Yo no los voy a olvidar De este lolo a pa' mi arcelia Yo guardo gran dos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Aena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació En Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Cariñito donde te hallas ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Te dieron razón y que andabas En las tierras michoacanas En la piedad viajabas Al rumbo del lago agana Te dieron cuando pasabas Por Zamora, Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si saben en dónde están Porque me la están pegando Díganle que a su ensaguayo Y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscar A cantar y pedernar Pascua, Arroyo, Escalante También a Río de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cita, Cuaro, Agüetamo Ya pa' mi cintana, Morelia Ya me sueño acariciando A esa careta morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Porque me la están pegando Díganle que a su ensaguayo Y voy a Ciudad Hidalgo A los gallos de Capote Nos gusta jalearle al gramo Se nos ajuma y el bigote Como si fuera de anciano Al ver que de sus pirotes Y hoy Eduardo no nos contamos Yo sí le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura dialita de mostro Que hasta se ve grisalina Corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina El diavero que me traigo Lo mismo es pa' acucharearle Como ando bien impernado De lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave Música Música Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Hasta allá no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Con el dueño de tu corazón Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que no te creas que no te diga querer Más en tu caso Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres Porque siempre te decía Es un consejo y quiero que no te creas Que no te creas Y que sin ti no te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te di que te quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu norte de plantel Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí y en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coca Se ve que en ti les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de avición, amigo de la farra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor me atrapa entre sus ligarras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coca que le den Que en ti les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cantando este corrido de México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Que rechulo es Arcelia del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino Bonito es la peguala, es abierta la amistad Ciudad de Andamirano y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río Balsa se alzó para volar Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Visto en cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Cruzando el río Balsa en barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo Michoacán Ahí cerquita tienes Tu lindo guayameo Lugar de soñación Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlá San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Dos cartas y una flor Solo queda De mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Y mi carta Se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El por qué Ardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor La primera carta dice La primera carta dice Que me olvide de su amor Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error Es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó Es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan un arroz de palo Que me sepulcren allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la nar La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruenzo En mi camino tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la nar La muerte muy pronto tendrá que llegar Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Si has venido en tus manos mi vida y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios saltando veces La palabra sencilla y sincero Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido Que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor Música Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé contestación Música Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Música Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Que es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Se preguntan ustedes El por qué El por qué Música Música Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música Música La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Y nada tienes Ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una luz de palo Que me sepulcle Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos De tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos De tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Pero te aseguro Que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Oír de tus labios Hay tantos veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se atomora A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Siempre se hizo llorar Media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Pues para olvidar Música Si es preciso llorar Media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Alécate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Música Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Alécate de mi Que en nada te convenga Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Rompiendo corazones Me entretengo Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores De coquecha De quien ni le da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores De coquecha De quien ni le da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro Que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces Que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor No se dispersa por doquier Si antes de ti Yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres Porque siempre te decía Música Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti No vivo mas Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor No se dispersa por doquier Música Si antes de ti Yo ya tenía otro querer Música Si te dije que te quieres Porque siempre te decía Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor No se dispersa por doquier Música Yo soy sincero Al hacértelo saber Y estoy agradecido Por tu noche de placer Música Música Ya me canso De llorar Y no amanece Música Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Música Donde andaras Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Y aunque te amo Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Las barrandas Las barrandas Música Música Se acabó Nuestro tiempo De querernos Música Se aclamaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Si tu triunfo Es por ti Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Todo el tiempo Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te amareces Si no quieres Sentimiento Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Ella piensa que si volviera a nacer Me daba una traición y un gran destril Por eso quisiera ayogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Y mientras iba no dejar de beber Hasta que encuentre bailadita en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy ganando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste en solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así al que no se moriré Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar la vida en el amor Y si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Sigo tomando por cáteragos pa' los machos Por tus amores Por tus amores me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la corriente Quien me ahogaba para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Con mi Yo creo que mi pensamiento Que llene de vida Sólo con mi pensamiento Y me arruz Y me arruz Por tu amores Y me arruz Y me arruz Y me arruz Y me arruz Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo cambia pensamiento Ay, con tu sufrimiento Así cualquiera se muere Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de mano Que me sepulcen allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrellarte Besar tu labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrellarte Besar tu labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Lo que siento No te siento Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 AudioJungle, Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Center Audio weather Audio kolay Audio 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 Audio